Oh put** se van a acabar la batería He grabado tantas weas estos weas Se van a acabar la batería No, no he grabado ni una wea Que no me alezco un juego de Magikar Juan Antonio Ladra Wow 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 Hey guys Que betigido que miento Ehh No se que decir Bien no es para mi No es el foco Es una cifra que no se puede ignorar Mentiría que si les digo que no me importa Tiene 500 suscriptores Me gustado Yo soy un amigo Youtuber A toda la gente del blog de Sauce Mi nombre es Bastian A todos los neos que vengo mucho Soy actor de doblaje Locutor Pero me aguanto ¡Ajajajajaja! ¡Ay! ¡Qué chichu! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo amor! ¡Lo tengo aquí! Buena! No, espérate ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! Entra, quédate adentro ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! Entra, mierda, adentro ¡Sí! ¡Le tiré una! ¡Una y se arrancó! ¿Pero te pasaste, mujer? ¡650! ¡Muy bien, conchetumás! ¡Soy el mejor entregador de Pokémon del mundo! Ya, me voy a despedir, chiquillos ¡Digan chau! Oye, espera, te ando a un ladrón de abraz ¿Cómo un ladrón de abraz? Cerró el cabrón ¡Jajaja! ¡Soy a un ladrón de abraz! ¡Soy a un ladrón de abraz! ¡Muy bien! ¡Vamos, miren! El día está muy lindo Creo que es hora de hacer el ¡Pero en realidad lo vamos a hacer indors Eso es lo que aprendimos la semana pasada La pregunta de el lunes fue ¿Con qué cuatro palabras describes tu habitación? Para la Felicia Morales son Máquina de peluches kawaii Para Montserrat Lecaros es una nueva esperanza Se comió una palabra, sí Para Nathalie Yáñez tengo mal de diógenes Para Agubela templo del arte random Para La Papio, proyecto momentáneo semi-adaptado Nathalie Esca Muñoz, pelos, desorden, sueño y amor Paola es orden, desorden, polvo frío Camila C, refugio, dimensión paralela, hogar en construcción y desorden La fashionista pobre, gatos, gatos y pelos Nam, amor, desorden, desorden y magia Magux, vale por pieza ordenada Y creo que la mejor descripción fue para Gato y los afu... TJ07 Buenas ideas, malísima ejecución También me llegaron preguntas María Coté Díaz te pregunta ¿Por qué siempre usas lentes de sol? De día, de noche, entre a la casa El tema es que cuando Quiero hacer lo siguiente Ah, miren mi bajo Miren el reflector Mis ojos están viendo a la pantalla Y no están... Entonces con los lentes Yo puedo hacer que miren el reflector Miren el bajo Miren el sillón Y no se ve esa cosa Que para mí es súper distractora Gonzalo Correa ¿Crees que alguna vez llegará el punto En que medites decir algo Abarcarlo desde un punto de vista Más acorde al volumen de público Que tendrás? ¿Ah? Como entiendo esta pregunta Es si es que voy a cambiar Lo que digo en este blog Porque ahora sé Que estoy llegando a más gente La línea editorial de este blog Se basa en tres grandes preceptos Que me enseñó Creferuso Esto necesita ser dicho Esto necesita ser dicho por mí Esto necesita ser dicho por mí Ahora Si algo que tengo en mente No cumple esas tres reglas No va a salir en el blog Así que Si no tengo nada bueno que decir O algo nuevo O algo que comportar Mejor Valentina Guzmán Hola, me encantan los audio libros Lo escucho desde acá de YouTube Tú igual Encontré que había una aplicación Que se llama Audible Y que si me registraba Me daban traer audio libros Gratis Y que eso estoy leyendo por ahora Después de eso Capaz que llegue a YouTube Valeria Aguilera ¿Cuál es el objeto más preciado Que tuviste que abandonar En el momento que me fui A vivir con la masa? Eh Creo que tuve que dejar mi rechazo Con a los gatos Es lo único que tuve que dejar Nada más Yeah Terminamos Y eso fue Pregúntale al árbol Asumo que alguno La mayoría de ustedes Vieron How I Met Your Mother Está el personaje De Bernie Stinson Que es como El compadre Su única misión en la vida Es comerse minas Y aumentar su lista De conquistas Es bacán Tener suscriptores O sea No me malentiendan Es bacán 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 Con B corta Pero lo importante Es este dato Cuando yo empecé el vlog En promedio La gente se iba A la mitad del video Desde que La Felicia Hizo el link La gente se va En promedio Al 70% del video Hay mucha más gente Viendo hasta el final Que Yéndose a la mitad Hay mucha más gente Comentando Los primeros episodios Entonces Es en realidad Del Gantroof Y esa es la cuestión Que me detiene Trabajando para seguir Sacando videos Así que Muchas gracias chiquillos No tanto por el número Sino por La atención Que me dan Que en promedio Está el 70% Pero podrían ver Lo importante es que Mira Gustavo Como se recuerda A la matanza En Vietnam No